Muy buenas a todos, soy Pedro Ibarra y esto es Emotion Me. Estamos en Galicia con una persona que yo personalmente admiro un montón porque es una persona que no se corta a la hora de decir que el emperador está desnudo, una persona que es capaz de hablar a la realidad tal cual es y sin añadir florituras. Tenemos delante al profesor Miguel Also Bastos, politólogo, profesor de ciencias políticas, también conferencista y de verdad una persona que a mí me ha abierto un abanico de conocimiento que todavía sigo parpadeando de todo lo que aprendo con él y sus conferencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias don Pedro, pero creo que exagera usted como siempre en ese aspecto, ¿no? Exageran sus elogios, quiero decir, no como siempre, exageran sus elogios. Le podría decir, pero si me he movido hasta aquí es precisamente porque a mí me admira mucho la cantidad de conocimiento que usted tiene y de hecho quiero dejar constancia que es una persona que lee más de un libro al día. Hombre, estoy entrenado como creo que usted sea la deportista o se dedica al deporte, pues usted sabe lo que es el entrenamiento, ¿no? Y usted sabe que también puede correr más que yo, porque está entrenado. ¿Y cómo puede correr tanto? Porque aparte de que tiene condiciones físicas, está entrenado y entrenado todos los días. Pues yo entreno, simplemente lo mío, no tiene más mérito. Intento hacer bien mi trabajo, nada más. Y por supuesto, leerse más. Otra cosa es que me salga bien, es otra cuestión, ¿no? Que hay mucha gente mejor que yo. Pero yo tengo que intento, dentro de la medida de mis posibilidades, hacerlo lo mejor que pueda, con las pocas capacidades que tengo. Hoy quería hablar de un tema que conocí a raíz de escucharle a usted, de escucharle al profesor Huerta de Soto, que es la corrupción semántica. Y el contexto que quiero poner en cuanto a esto es que, claro, yo leía o escuchaba en medios términos como estado de bienestar o términos como, bueno, ahora mismo no me está viniendo el progresismo, términos que suenan muy bien, pero que a la hora de percibirlos a lo mejor no tienen una realidad tan buena. Y términos, por ejemplo, como anarquía, como capitalismo, que tienen muy mala prensa. Yo llegué a usted, quiero decirle, se lo comenté antes, porque yo he sido siempre muy fan del profesor Antonio Escotado, y era una persona que era capaz de hablar de temas también muy controvertidos, incluso fue a la cárcel por defender, digamos, el tema de las drogas, ¿no? Pero bueno, le quiero preguntar un poco qué es la corrupción semántica y por qué debemos tenerlo en cuenta. Bueno, porque a diferencia de otras ciencias, nuestros conceptos no están bien definidos, o mejor dicho, hay controversia sobre la definición de lo que es un bien. Por ejemplo, cuando hablamos del capitalismo, cuando hablamos de liberalismo, el liberalismo puede haber tres o cuatro o cinco definiciones de democracia, por ejemplo, consulta un manual, el de Keane, por ejemplo, si ve un montón de definiciones, o el de David Helf, ve un montón de definiciones de lo que es democracia, si un cual aplica una con la democracia orgánica, democracia popular, democracia directa, democracia fuerte, hay un montón de conceptos. Lo mismo pasa con el capitalismo, lo mismo pasa con otra cosa, que no hay una definición, digamos, de consenso de los bienes, una definición que sea unívoca, que todo el mundo, digamos, lo acepte. Entonces, es uno de los problemas que entramos. Entonces, esos conceptos que ha dado usted simplemente están connotados positivamente. El estado de bienestar está bien visto, el progresismo está bien visto hoy, pero puede perfectamente estar mal visto mañana. O sea, no hay nada que lo impida. La anarquía, por ejemplo, a día de hoy, pues sí, es un concepto que se asocia con desorden, con caos, cosas por el estilo, pero perfectamente puede resignificarse, ¿no? Y lo mismo pasa con el progreso, ¿no? Que es un concepto, tiene orígenes medievales, en Joaquín de Fiore, y como que la idea, como que el mero paso del tiempo hace avanzar las cosas, lo que lo llaman los historiadores, la idea wick de la historia, ¿no? De que el mundo actual es como el cúmulo del progreso, no podía haber sido de otra forma. Creo que están también pensadores como Hegel, que a usted le gusta. Pero esa idea de que el tiempo opera a favor y que lo que tenemos hoy como que es mejor para el pasado. Eso es una idea, lo estudian muy bien, es Buri, y después es un señor que se llama Nisbet, en Cambio Social e Historia, que es un libro fantástico, también en la historia de la idea del progreso, que estudian estos conceptos, ¿no? La idea de como que estamos progresando y avanzando, y eso es un concepto también ideológico, derivado de una visión del tiempo, que es una visión del tiempo vectorial, de que el tiempo avanza, que es una visión cristiana, por lo tanto, que es una visión que el tiempo avanza hacia el milenio, hacia el fin, ¿no? Frente a visiones del tiempo circulares, que el tiempo como que se repite, etc. Entonces, esa idea de que vamos siempre mejorando, que vamos acumulando cosas, pues está muy presente en nuestro tiempo. Lo que es progreso es avance, pero tampoco se define muy bien lo que es progreso, porque a veces entendemos como progreso cosas que ya había en el pasado. Claro, y también una cosa que quería dejar clara, es que a mí me ha apoyado tanto en usted, en textos que usted ha compartido, y en autores que usted ha compartido, para darnos cuenta del adoctrinamiento que pueda llegar a día de hoy en nuestra sociedad. Y lo que quiero comentarle es que usted comentaba que había un libro que se llamaba De campesinos a franceses. Sí, de John Bebel, sí. Está traducido hace poco. Que explicaba precisamente el cambio que tuvo nuestra sociedad de cara a introducir conceptos de escolarización cuando a día de hoy se llaman educación. Sí. Que realmente son básicamente diseñados para el adoctrinamiento. Para crear ciudadanos, básicamente, para crear buenos franceses. Esa es la idea, la idea de la educación obligatoria. Y sobre todo, porque una cosa puede ser, vale, puede haber educación obligatoria, pero porque tiene que ser todos los niños bajo el mismo programa, bajo el mismo currículum, bajo la misma cosa. Porque usted puede estar escolarizado, pero usted en una escuela tipo Montessori, en una escuela de tipo religioso, en una escuela de tipo Summerhill. O sea, que puede haber muchas formas de escolarización, cada uno con sus programas y con currículums distintos. Entonces, la cuestión es, ¿por qué todos tienen que tener el mismo currículum? Porque no hay cierta, aunque esté escolarizado o educado, ¿por qué tienen que tener todos el mismo currículum? Esa es la pregunta que me hago yo. O sea, todo lo mismo. Los leer los mismos libros de literatura, seguir las mismas etapas, ¿no? Más o menos tener un mismo programa de matemáticas, un programa en química, un programa en todo. ¿Por qué todos tienen que tener el mismo programa en todo? Porque no puede haber, digamos, cierta variedad, ¿no? Que unos niños se eduquen más matemáticamente, otros más literariamente. ¿Por qué tienen que haber exactamente esa combinación? ¿Y por qué tienen que tener todos lo mismo? Porque entonces ahí ya no es una cuestión de educación. Es una cuestión de que unos gobernantes sean lo que sean. Además, se puede ver el cambio en la historia, ¿no? ¿Cómo se llama? Hay una... Caroline Boyd, una profesora americana, estudió los libros de texto de España, de historia, pues creo que del siglo XIX hasta hoy, ¿no? Hasta los años 80, 90, no me acuerdo exactamente bien. Y va viendo cómo va cambiando el contenido de los libros según cambia el gobierno. Todos los gobiernos que hubo en las repúblicas se enseñaban de una forma, en la restauración de otra, en el franquismo se llama de otra, y creo que en la democracia también se enseña de otra. Pero quiero decir, ¿pero eso quiere que haya una historia objetiva? ¿O es la historia en cada momento que, digamos, los gobernantes deciden que es buena en cada momento? No, es una cuestión. El problema es porque todos tienen que estudiar lo mismo. O todos, sobre todo, los libros de literatura, es que no acabo de entenderlo. Claro, porque si solo se enseña una verdad, es que no es verdad. Claro, porque hay algo de trampa, porque, repito, yo puedo entender la lógica de que los niños estén escolarizados, ¿vale? Pero no que todos los niños tengan que estudiar lo mismo. Es como si lo digan a las personas adultas, le da todo ese mismo periódico. No, pues es lo que critico. No tanto la idea de educación, sino la idea del currículum obligatorio, porque no puede haber cierta variedad. En la vida real, variamos un montón de cosas. Entonces, vestimos de forma distinta, comemos de forma distinta, tenemos gustos distintos en muchas cosas y no pasa nada, porque tenemos que educarnos todos de la misma forma. Porque eso tiene una lógica política de crear una especie de contenidos comunes para que toda la ciudadanía piense más o menos, sobre todo en cuestiones políticas, de la misma forma. Y eso es lo que se puede discutir. Claro, y es que hace poco escuché una de sus conferencias en las que usted hacía una valoración sobre las pensiones. Y en esta valoración, básicamente comentaba que las pensiones las estouraron concretamente figuras que se podría decir que no eran demasiado filántropas, estamos hablando del canciller Bismarck, Mussolini, Franco, figuras que... Mussolini no lo tengo tan estudiado, Franco, sí. Franco, las pensiones es la ley del 66, empezamos en el 67, sí que está inspirada en esos modelos, sí, son modelos de reparto. Claro, y se hicieron, pues, para, supone, para el pueblo, ¿no? Pero usted dice, qué curioso... Yo lo veo, básicamente, como un sistema de recaudación fiscal. Es ponerle un impuesto al trabajo, dulcificándolo, con una especie de promesa futura de una prestación, ¿no? Y al principio era un negocio muy bueno, porque Bismarck, no hay que olvidarlo, al principio puso la edad de jubilación, a los 60, perdón, a los 70 años, con una esperanza de vida de 55, en aquel año que puso, a final del siglo XIX, ¿no? Claro, eso puso muchos obreros, trabajadores a pagar, y pocos a cobrar, y con una supervivencia muy baja, es decir, las personas que empezaban a cobrar la pensión, vivían relativamente pocos años, ¿no? Entonces, era un impuesto, al ser un sistema de reparto, todo lo que se ingresa se gasta en el año, entonces el superávit de ese sistema, pues iba para lo que el Estado lo gastaba en otras, Bismarck lo gastaba en otros fines, muchos de ellos no santos, como guerras y cosas por el estilo. Claro, y también hilándolo, con una conferencia del profesor Huerta Soto, él comentaba que precisamente había un ministro también del Partido Liberal de entonces, que decía, pero canciller, si usted hace eso, va a dejar de pendiente a toda la sociedad para siempre. Sí, es cierto, de hecho, yo sabía que a veces defiendo, usted sí es algo capitalista, bueno, porque uno de los principales atrancos que tendría teóricos, hablando siempre en el plano de la teoría, cuando se diseña o se piensa en una cosa de este estilo, el principal problema, uno de los principales problemas que tenía, es qué hacer con los pensionistas, claro, yo entiendo que los pensionistas tienen derecho a su pensión, yo no quiero quitar la pensión, pero entonces, ¿cómo hace usted? Es una garantía de que el Estado siga existiendo. Es a lo que voy, es que, mira... Y que 8 o 10 millones de personas dependen de él, como pasa ahora en España, y dependen de que el Estado siga cobrando tributos y que siga teniendo ese aparato. No sé si es maquiavelos deliberado o no, la consecuencia desde luego es esa. Claro, yo no quiero entrar tampoco en temas de si es deliberado o no, sin embargo, yo me pongo a analizar cabos, porque yo me dedico a un ámbito más enfocado a la salud, al movimiento y demás. Me doy cuenta de que el Estado no está fomentando que las personas estén sanas, atléticas, que sepan, por ejemplo, como usted dice, en un currículum de estudio sobre nutrición, sobre macronutrientes, sobre vitaminas, sobre el efecto que tiene la fisiología en nuestra forma de pensar, el efecto que tiene nuestro... Entonces, yo me pongo a hilar, digo, no, no, es que lo que quieren es que las personas estén tan necesitadas de ayuda que esto sea perenne, que esto no haya ninguna salida. No sé si es deliberado, pero probablemente tenga ese tipo de consecuencia, ¿no? Por ejemplo, no se enseña, es cosa que dice usted de nutrición o así, no se enseña, bueno, yo por lo menos no la estudié, no sé ahora que estudian en los currículums. Y peor, porque lo que se enseña muchas veces son cosas desfasadas y que, de hecho, por ejemplo, ahora cada vez menos, pero durante muchísimas décadas se ha estado estudiando la pirámide nutricional que está fomentando hábitos de consumo de ultraprocesados, lo que es totalmente nocivo para la salud. Sí, pero sin entrar en eso, quiere decir que es una cosa muy relevante, lo que comemos, por ejemplo, es muy relevante, y creo que de eso no hay tanta información. O, por ejemplo, lo que se refiere a las pequeñas decisiones económicas de nuestra vida, tampoco hay... Yo, por lo menos, no sé ahora, repito, creo que igual cambiaron los currículums, pero yo, por ejemplo, no estudié nada relativo a las decisiones pequeñas o grandes de nuestra vida, por ejemplo, una hipoteca, que es una hipoteca variable, que es una hipoteca fija, que es un tipo de interés compuesto, ese tipo de cosas, para el ahorro, no para gestionar grandes empresas, pero si no, decisiones que tienes que tomar en tu vida, comprar un coche, comprar una casa, una cosa por el estilo, qué formas correctas son, cómo comparando un sistema de ahorro sistemático con un sistema, por ejemplo, de créditos, ese tipo de cosas no se explican. Y, claro, después vienen estas cosas de las hipotecas, y mucha gente se a veces se a veces se a veces se a veces porque no sabe lo que está haciendo, no sabe lo que está afirmando, porque no hay cultura de eso. Yo creo que todo el mundo es para la gente que no entiende esas cosas, y además se toman muy al dirigir a estas cosas, a lo mejor para comprar un móvil miran 40 catálogos y miran 40 precios, o miran una tarifa de móvil de aquí a allá, para ahorrarte dos euros al mes, o tres euros, que hay decisiones que son vitales de una hipoteca, que te puede dejar, si lo hacen mal, arruinado, no se meditan porque ni se estudian, ni se sabe muy bien en qué consiste. Y ese tipo de cosas sí creo que es bueno que supieran de eso, pero tampoco debe ser obligatorio, porque ese tipo de cosas podrían incluirse en un currículum. No sé por qué tiene que ser un currículum tan cerrado, sino que puede ser con más optatividad o con más flexibilidad. No sé si es posible técnicamente o lo que sea, o no se quiere, pero básicamente es eso, porque no se puede meter un currículum más flexible en muchas cosas. Y también quiero que hable, porque ha mencionado de una forma así muy superficial, la palabra anarcocapitalismo, y me gustaría que explicara a la audiencia qué significa anarcocapitalismo, porque suena lo peor de lo peor, suena el demonio. Sí, claro. De hecho hay gente que no le gusta ese nombre, o sea que no usa, prefieren sociedad de libre mercado, sociedad libre o cosas así, pero no es esto. Vamos a ver, el anarquismo moderno, historiadores como Marsal, por ejemplo, de la anarquía, dicen que nace del anarquismo individualista norteamericano, básicamente o europeo, y después se va mezclando con las distintas ideologías. Por ejemplo, el anarquismo puro, el anarquismo individualista, se mezcla con el socialismo, y da el anarcosindicalismo, o el anarcocomunismo, se mezcla con el ecologismo, y da el anarquismo verde, por ejemplo, de Murray Bookchin, y se mezcla también con las ideologías liberales y capitalistas, y da el anarcocapitalismo. Básicamente, la idea es llevar el liberalismo económico al extremo, porque el debate en principio es simple, es decir, hay algún tipo de función que tenga que llevar a cabo el Estado, si el Estado, digamos, presta mal sus servicios, que este es el debate, habrá gente en favor y hay gente en contra, pero si el Estado presta mal sus servicios, no es eficiente, no hace las cosas bien, etc., ¿por qué tiene peculiar la justicia o la defensa para tener que ser estatales? Esa es la pregunta que se hace. Igual que el Estado dice, no, es que el Estado no debe hacer galletas, por ejemplo, o no debe hacer teléfonos móviles, que eso lo hace mejor mercado, bueno, que tiene de peculiar la justicia y la defensa para que tengan que ser prestadas, digamos, por los medios estatales, y ahí es donde entra el anarquismo, el anarquismo dice que el Estado es una especie de monopolio de violencia, que el Estado, la teoría anarquista, todas las teorías anarquistas, derechas y izquierdas, dicen que el Estado es una especie de monopolio de la violencia, y que ejerce la violencia de sus actos, directo y directamente, ¿no? Directo y directamente, no siempre directamente. Entonces, la pregunta es, ¿podemos imaginar una sociedad que funcione, que preste servicios, sin necesidad de recurrir a estos entes que monopolizan la violencia? Esa es la pregunta que se hace, y ahí está el programa de investigación, pues podrá decir que sí, podrá decir que no, y este es el debate que tenemos, ¿no? Yo me inclino, más bien, creo que se puede, pero los teóricos dicen que no, y ahí está el debate, ahí está la diversión académica, ¿no? Y yo, porque me he dado cuenta de que a nivel... No, pero, acá me explico lo de capitalismo. Por favor. El anarquismo, los otros anarquismos, el problema que tienen es que no tienen una forma de coordinarse entre las comunidades que se establecerían, ¿no? Al querer abolir el dinero, o querer abolir los mercados, ¿cómo se relacionan entre sí las comunidades? Por ejemplo, yo, una comunidad agraria, que vive así de forma anarquista, y estamos hablando siempre de la utopía, como siempre estamos diseñando esto, pero una comunidad agraria, pues necesita un azadón, necesita herramientas de cultivo, semientes, agones, cosas por el estilo, bueno, y eso es donde se saca. Porque un azadón, todo el mundo lo ve muy obvio, pero el azadón requiere de acero, o sea, de una planta, de una acería, y de minas de hierro, que a lo mejor están en un sitio, a lo mejor están en Polonia, la acería está en Alemania, hay que transportar todo esto aquí, hay que hacerlo, fundirlo y alearlo para crear la forma de azadón, después ponerlo un banco, etc. Incluso herramientas muy simples, ya no entrando en tractores ni en cosas así. Pues, ¿cómo se hace para coordinar? ¿Cómo hago yo para...? ¿Qué mecanismo de intercambio tengo yo para que todo ese complejo proceso se convierta en un azadón que llega a mí? Llega a mí donde vivo yo. Te necesitas un montón de cosas, por más cómo se coordinan, en ausencia de dinero, en ausencia de precios, en ausencia de, digamos, de un sistema capitalista. Por eso digo, claro, el capitalismo sería, en mí, modesto, la única forma de que una sociedad anarquista pudiese funcionar hipotéticamente en el futuro. Claro, es que, precisamente, usted ha dicho que, claro, es un debate en el que muchas personas están en contra de la anarquía porque el Estado debe tener el monopolio de la violencia. Sí. Y esto es precisamente porque nosotros, a nivel cultural, el único mensaje que hemos recibido es que el hombre es un lobo para el hombre. Y no lo es. Y no lo es. Yo creo que el lobo es un animal cooperativo, que no es un animal que vaya siempre a los suyos, sino que cooperan bastante entre ellos. Os puso un mal ejemplo al usar esa metáfora, en mi modesta opinión. No, porque no siempre somos un hombre. Precisamente, yo creo que el capitalismo, más que el lobo, digamos que el ser humano tiene un moderado grado de egoísmo. Tampoco soy pesimista antropológico, el ser humano es un ser malo, el ser humano coopera muchas veces, el ser humano es altruista en muchas ocasiones. Pero también tiene un punto de egoísmo y eso no se puede olvidar. Yo creo que los sistemas de mercado capitalistas, uno de sus éxitos es que se adecua muy bien a la naturaleza humana y transforman, digamos, esa supuesta maldad, egoísmo, lo transforman bien. Aunque parezca lo contrario. Eso ya lo explicó Adam Smith desde mucho tiempo y fue una de las cosas que más me impresionó. Cuando uno va a las seis de la mañana y encuentra un bar abierto y puede desayunar en él, no están allí madrugando por amor a mí, pero están dando un servicio. Es decir, transforma esa, si quieren, codicia del señor de la cafetería que quiere ganar dinero, lo transforma en un bien para mí. Y además, de esa relación salen relaciones pacíficas. El señor está contento que vaya a su bar, yo estoy contento que me da el servicio y muchas veces acabas haciendo amistad, acabas teniendo relaciones pacíficas. Frente a lo que llamamos, por ejemplo, los medios políticos, simplemente que uno le quita al otro por la brava. Entonces, el comercio en ese aspecto dulcifica, es lo que llaman los ilustrados, el dulce comercio. Claro, y una cosa que a mí me pareció soberbia de una de sus explicaciones fue las relaciones anarquistas. Porque uno, si solo sigue un discurso, que es el discurso oficial, entiende que el anarquismo es quemar contenedores. Claro, porque es lo que se vende normalmente, y se vende como una especie de caos. Pero precisamente, una cosa que tiene Proudhon, me gusta mucho leer los anarquistas clásicos de todas las escuelas. Proudhon dice que la anarquía es la madre del orden. El orden, porque el orden es anárquico. Dicen que el Estado necesitamos un elemento así, pero ¿y el sistema de Estados cómo es? Total. El sistema de Estados es anárquico. No hay un Estado que mande en todos los Estados a la vez. Que eso puede ser conflictivo, sí. Pero aún así se consiguen bastantes acuerdos. Fijan, hay un sistema de correos universal que llevan las cartas de un sitio para el otro. Hay sistemas de televisión interconectados, hay sistemas de préstamos de unos países a otros, hay sistemas... En anarquía se puede cooperar. Y es más, por eso a lo mejor es más ordenado. Sé que hay guerras entre Estados. Sé que hay guerras entre Estados. Pero la madre pata de las guerras a día de hoy son dentro de los Estados, no son entre Estados. Por supuesto. Y un ejemplo que creo que es muy gráfico, corríjame si me equivoco, las relaciones sentimentales entre seres humanos son todas basadas en anarquía. Sí. No hay ninguna obligación, ni nadie que esté dirigiendo. No, y muchas son enormemente estables. A pesar de que una de las partes puede marchar cuando quiera. Muchas son enormemente estables. Claro, pero a mí me han vendido que anarquía es precisamente... Una iglesia es anarquica, una empresa es anarquica, aunque le parezca a las personas que es lo contrario a la anarquía. Una iglesia, usted puede entrar, salir, marchar, decir, yo me hago mormón, me hago adventista del séptimo día, me hago budista y no pasa nada, y mañana entra en la iglesia y puede entrar en una iglesia católica, puede salirse de ella, etc. Porque no hay fuerza dentro de ellas. Puede decir que hay ideología, pero no hay fuerza dentro de ellas. Aún recuerdo este obispo que se marchó, ¿no? Porque el papa, aunque se marche el obispo con una señora, el papa no lo puede agarrar por la camiseta y meterlo para dentro otra vez. Simplemente se marcha, pues es así. Es como la política interna. Un partido es anarquico también. Y la vida política en sí, un parlamento, es anarquico. Por eso le hablaba en un principio sobre la corrupción semántica, que se ha vendido como que la anarquía es precisamente violencia y también me gustaría hablar del capitalismo. El capitalismo, yo lo que tenía hasta un poco ideas, era usura, el capitalismo era abuso, era explotación. Claro, hay que definir los conceptos. El capitalismo en principio, tiene razón usted, es un concepto peyorativo. No sé si fue Marx, creo que fue Marx, pero no me haga mucho caso, porque no sé si fue un socialista francés que el primero en usar el concepto. Digamos que nace en ese entorno del siglo XIX y nace de forma, aunque los marxistas lo usaron, creo que fue un socialista francés, pero no me acuerdo del nombre, pero creo que fue así. Es un concepto que se usa peyorativamente, no se usa como elogio. Lo que pasa es que después se resignifica, digamos que los que defienden el capitalismo usan el insulto y lo resignifican y lo defienden. Eso es el cambio. Pasa con muchas palabras. El atacado por esa palabra, un insultado, coge la palabra, hace una bandera de ella y la usa otra vez. La usa, en este caso, resignificada. Entonces, el capitalismo es una cosa que sí que se asocia con un montón de males. El capitalismo, a ver, primero hay que definir lo que es explotación, porque si es en el término marxista, si es en el término puro... ¿Lo puede definir usted? A ver, explotación es cuando usted tiene una renta, digamos, ilegítima de mí. El problema es si eso se puede usar. Lo que pasa es que, por ejemplo, los liberales clásicos franceses, Duneau, Gers, Sey, toda aquella gente, Molina, cuando hablan de explotación, hablan de explotación referida al Estado. En el sentido de que había una fuerza que les obligaba, digamos, a hacer una prestación que ellos no querían y de ahí ellos tenían una renta. Por ejemplo, una corbea, un trabajo forzoso. Yo soy un señor y tal, y le mando a usted que trabaje en mis campos porque le mando yo, y si no le doy unos latigazos, o lo castigo. O que trabaje para mí, o que la mitad de lo que gane me lo tienen que dar para mí. Pero hay una relación de fuerza y una relación que una de las partes no quiere dar y que sí quiere decir de explotación. Los liberales clásicos, cuando hablan de explotación, se refieren a eso. No a las relaciones de mercado. Entonces, claro, sé que un marxista me dirá, no sé qué, se puede definir lo que es explotación. Tal como lo definen los marxistas, yo creo que no se sostiene. Después, tenemos la explotación en el sentido, digamos, convencional de la palabra, que es lo que usamos normalmente. Explotación, pues, es ver un trabajador o una trabajadora que trabaja muchas horas y que cobra poco. Eso es lo que entendemos por explotación. Pero eso no es la explotación que defiende Marx. La explotación que defiende Marx tiene que ver con la plusvalía, hace unos cálculos allí, con la trabajadora, y repito, esa es la plusvalía de Marx y se defiende. La otra es una cosa que a mí me parece que tal persona está cobrando poco y que debería cobrar más. Pero claro, es una percepción que tengo yo. Percepción en el sentido de que, a ver, vale, muy bien, esta persona está cobrando poco y trabajando más. ¿Y quién, dónde le pagan más? Por supuesto, sí. Usted puso un ejemplo en una de sus conferencias en lo mismo, ¿no? Cuando sales a ligar con una chica y tú dices, vas a buscar siempre a la que tú más quieres porque más te interesa a ti, ¿no? Si esa te dice que no, vas a buscar a otra. Si esa te dice que no, vas a buscar a otra. Y así vas a buscar a la que vaya acorde contigo y si no, pues no te quejes. Y al final acabamos insultando a la que nos hace caso. No, que yo merecía más. A ver, es una metáfora aplicada al trabajo. A lo mejor no es la mejor de las metáforas. Cuidado, son cosas que se me ocurren a mí que muchas veces son ocurrencias y no tienen por qué ser buenas ocurrencias. Pero claro, al final, yo pregunto por trabajo. Hay una persona que me acepta, que me da un trabajo. Yo pienso que eso es poco y insulto a quien me da trabajo, pero no a quien no me da trabajo. Si yo trabajara, yo qué sé... ¿En Microsoft? Microsoft o Google, que creo que pagan muy bien. Si no, si trabajara en Google, cobraría tanto. Vale, pues va a entrar a Google, pero Google, el problema es que no, el de Google, si lo quiere usted o no allí. Si somos merecedores o no. No, claro, porque al final, ¿quién me aceptó? Me aceptó esta empresa, vale, que me paga, pero me aceptó esta empresa. Esta fue la que me dijo que sí. ¿Y a quién insulto? A quien me dice que sí, pero no a quien me dice que no. ¿Y el libre mercado, usted es libre de irse a otra empresa? Teóricamente sí. ¿A otro país? Ya sé que se matizarán cuando vamos a estas cosas. Hay que explicarles mucho, claro, que no se queden una violencia estructural, empezarán con palabras de este estilo. Pero claro, en última instancia, no habiendo coerción y habiendo libertad de movimiento, porque es uno de los problemas que enfrenta el máximo, que es, por ejemplo, la movilidad del trabajo es muy grande, es mucho más grande que antes. Antes moverse, por ejemplo, de aquí a Alemania era un coste terrible. Yo le digo, con 50 euros está tarde, está en Alemania. Un vuelo barato está tarde, está en Alemania. Y yo tengo gente que trabaja en Londres y vienen casi todas las semanas a casa. Porque son tan baratos los vuelos que vienen a pasar los fines de semana a casa. Allí gana buenos sueldos y entonces el viernes coge el avión y se viene. Y el domingo por la tarde se va de vuelta. Y a día de hoy es factible. No es un cambio vital tan grande como era antes marcharse, por lo menos en nuestro espacio. Entonces, la movilidad del trabajador quiere decir que si puede usted marchar a trabajar a otro sitio, pues digamos que se facilita ese ajuste de los salarios. Pero no estoy diciendo que no haya trabajos que están mal pagados por el estilo. El problema es que objetivamente o técnicamente es muy difícil determinar si están bien o mal pagados. Claro, porque también este es un tema que quería tratar. Antes el debate era acabar con la pobreza. Ahora el debate es la igualdad de ingresos. Sí. Usted lo explica muy bien porque dice la pobreza es lo que ha sido característico del ser humano de siempre. Siempre. Entonces, lo que no se puede hacer es tratar de acabar con quien hace dinero porque lo normal es no tener dinero. Es lo normal a lo largo de la historia es vivir al límite de la subsistencia. Si le digo cualquier historia económica de la disciplina, por ejemplo. No, el nivel de vida era bajísimo. La gente gastaba casi todo lo que ganaba en comer y el día de hoy el porcentaje aunque gastaba mucho en comer el porcentaje nos da para otras cosas en general. Pues para tener aparatos electrónicos a tener vestidos y tener una serie de cosas que antes no teníamos y por lo menos la supervivencia de alimento está más o menos garantizada lo que es alimento puro y duro. Por supuesto. Entonces, ahí hubo una cosa ¿cómo se consigue eso? ¿Cómo se consigue salir de la pobreza? Sobre todo, ¿qué hay que explicar? ¿La pobreza o la riqueza? Ser pobre es relativamente fácil. Hacerse pobre es fácil. Con quedar en la cama seis meses ya es pobre usted sin hacer nada. Es facilísimo. Lo que hay que explicar es lo contrario. Como una persona como una persona no millones de personas o sociedades como la nuestra con todos los problemas que hay un hay que es lo que hay que solventar pueden llevar una vida más o menos decente por lo menos cubriendo la comida cubriendo cierto cierto vestido cierto alojamiento etc. Como millones de personas son capaces de hacerlo es el milagro. Claro. Podría explicarlo de una forma sencilla. explicarlo de una forma sencilla porque es complejo. En una premio Nobel se llama Estad Duflo y su compañero que no me acuerdo tiene un nombre hindú no me acuerdo exactamente como era estudiaron el premio Nobel y cosas por el estilo y dicen que salir de la pobreza no es fácil tampoco requiere de una serie de prerequisitos que la fecunden por ejemplo lo que estamos hablando antes de un sistema económico adecuado unas instituciones económicas adecuadas que canalicen el trabajo una clase trabajadora bien formada como la tenemos nosotros yo creo que una de las clases del capitalismo es su clase obrera el gran logro y muchas veces los autores que definen el capitalismo no se fijen en ella y como que la oculta y el gran logro del capitalismo es su clase trabajadora la maravillosa clase trabajadora que tenemos desde hoy que aún puede ser mejorada pero es una maravillosa entonces que digo es difícil sobre todo es un concepto son conceptos psicológicos como los de tiempo el tiempo ¿Puede explicar el tiempo? ¿Qué concepción tiene usted de tiempo? El tiempo me refiere a la presencia temporal a la visión que tienen las personas del tiempo del consumo en el tiempo es decir la presencia temporal es la medida que somos capaces de renunciar digamos a un placer a un consumo muy presente por algún tipo de consumo futuro superior o de mejor calidad esa es la idea a la medida que somos capaces de sacrificar algo a día de hoy para tener en el mañana y eso es cultural bueno los psicólogos dicen que tiene una parte psicológica Walter Mischel la teoría del ¿Cómo se llama? Del marmelo del marmelo Sí que le dan a los niños un caramelo hoy o le dan dos mañana estudia cómo le va en la vida digamos a los que toman cada una de las opciones y ve que digamos que los que son capaces de reprimir el consumo y para tener dos caramelos mañana como que les va mejor económicamente que a los que no es una ley de hierro pero sí que tiende a irles mejor que a los otros ¿por qué? entonces eso es uno de los cosas lo estudian por ejemplo antropólogos como Oscar Luis en la antropología de la pobreza y los sociólogos como Bernard Barber explicaron las clases o explicaron el desarrollo la prosperidad económica en términos de tiempo Luis estudia por ejemplo inmigrantes en Estados Unidos dice todos estos señores llegan sin nada otros señores y señoras llegan sin nada aquí no tienen un duro llegan aquí tal un país extraño y tal y los va estudiando a lo largo del tiempo y ve que unos prosperan y otros no y por qué unos prosperan y otros no cuál es la raíz de todo eso ¿no? el tiempo la medida en que reprimen el tiempo ¿no? que reprimen digamos los placeres inmediatos por placeres futuros es decir puede gastar todo todo el dinero en una copilona gané, gasté, gané, gasté como decían en mi zona Cristo ganado Cristo papado ¿no? así como gano gasto ¿no? otros no chiquito gané esto tiene que durar lo va racionando ahorra a veces lo invierte etcétera por el estilo no cuidado que no esto no quiere decir que ser pobre es culpa del pobre no es culpa del pobre no es que sea pero hay una cultura una serie de valores que están que impregnan a la sociedad que sí que llevan que se puede denominar como trampa de la pobreza que impide que muchos pobres salgan de pobres precisamente por valores de ese estilo que llevan a que ganas gastas ganas gastas etcétera sé que es difícil romper eso y eso lo intentaron bueno se consiguió en Inglaterra Samuel Smiles por ejemplo que no nadie se acuerda de él pero intentaba por ejemplo enseñar al obrero a capitalizar una cerveza decía tú usted toma dos cervezas al día tome una la otra la va a meter todos los días creó una cosa que llamaba bancos de peniques o sea en vez de meter grandes sumas de dinero eran bancos cajas de ahorro que metían pues a lo mejor 20 céntimos 40 céntimos 2 euros que estaban pensados para pequeños ahorros y lo obrero que fuera mirando como aquello crecía repito quitándolo de un consumo tipo cerveza no quitándolo de todo sino quitándolo una por ejemplo y explicaba la suma al cabo de 20 años que era ese ahorro y era una suma bastante potente suficiente para para pagar un seguro de vejez o para pagar un montón de cosas para tener un colchón económico en caso de necesidad estoy hablando de sociedades muy pobres muy pobres no las de hoy estoy hablando de sociedades del siglo XIX mucho más pobres que las de hoy y aún así intentaba y ese tipo de valores se educan repito son psicológicos se pueden educar de hecho unas sociedades pues valoran más esto que otras por ejemplo los estudios culturales por ejemplo el pueblo chino la cultura china es una cultura muy ahorradora de promedio chino y general del sudeste asiático pues ahorran casi la mitad de lo que ganan la mitad de lo que ganan la mitad de impuestos también no no de lo que les queda la mitad de lo que ganan no y luego bueno pues viven muy austeramente esos son los estudios culturales no sé si si se actualizaron desde entonces o no otros pueblos pues a lo mejor gastan todo lo que ganan no tienen nada de malo ni es moralmente malo pero tiene consecuencias distintas en el ámbito económico porque unas sociedades se capitalizan te enseñan a pues a a pensar en el futuro a tomar decisiones económicas más de una forma y otras no y es es psicológico de cada persona es cultural y después es histórico obviamente una sociedad que esté en guerra y en guerra continua no tiene mucho sentido ahorrar entonces una sociedad que es pacífica que se estable que no tiene guerras que no hay muchos vaivenes políticos en el sentido de que hay muchas mudanzas que no llegue mañana un gobierno que le quite todos los ahorros o por el estilo sino que más o menos a una previsión pues tienden a ser más tener el precio temporal más baja que los que otros pueblos ¿no? entonces yo eso no es una cuestión que a mí le doy muchas vueltas en la cabeza yo creo que es un factor relevante no es el único obviamente si están a hacer una familia de miseria si pues lo va a pasar peor que otras está claro no hace falta que me lo diga pero dentro incluso de las familias pobres por eso me gusta el estudio de Luis incluso de familias muy pobres que llegan a la miseria porque unas prosperan a lo largo del tiempo y otras no y cuando de prosperar no hablo de hacer grandes fortunas sino pues de modestamente prosperar pues tener un empleo más o menos sensato un empleo más o menos tal comprar una casita pues poder educar dignamente a tus hijos dentro de tus posibilidades eso es lo que llamamos yo prosperar y eso es lo que nos hace bien no los grandes ricos y cosas por el estilo y ahora bien hay personas igual que hay atletas que corren mucho hay músicos que tocan muy bien pues hay personas que se les da mejor hacer dinero que otras porque las vas a frenar si esas personas están todo el día cavilando y esas personas que crean en empresas yo las quiero todo el día trabajando no las quiero ociosas quiero que estén todo el día pensando igual que un escritor o un filósofo yo quiero que estoy todo el día escribiendo cosas porque si es un señor brillante me va a aportar a mi cosa no lo quiero tumbado en la cama pues si quiero prosperidad pues las personas que si les da bien eso déjalas trabajar pero profesor no hay que ser una eminencia para observar que a día de hoy al menos el estado por ejemplo español para no irnos demasiado lejos no no favorece al individuo o sea estamos hablando de que hay un término que yo no lo tenía como tan señalado que era el término estadística sí que precisamente se hizo para comparar y generar diferencias entre seres humanos de cara a poder intervenir entre ellos a través de a ver la estadística es una ciencia que es muy importante por ejemplo hay estadística a nivel de mercados hay estadística pues nos cuenta cosas pero muchas estadísticas tienen a lo mejor no son concebidas políticamente pero después tienen uso político si decimos por ejemplo por eso cito siempre al gobernador de Hong Kong un gobernador de Hong Kong que prohibió las estadísticas porque me vale a mí saber que por ejemplo los de Kualong ganan más que los del otro barrio cuál es la lógica de eso porque hay un barrio que gana más que el otro salvo justificar intervenciones después pues cada uno que gana lo que quiere ya está entonces cualquier estadística que haga entre el colectivo cualquier colectivo va a haber diferencias porque no se va a haber pero entonces lo que se establecerá después es algún tipo de discurso justificativo donde que esas personas ganan menos por alguna opresión secular por alguna cosa por el estilo y lo que justificará es una serie de intervenciones para quitar al grupo supuestamente privilegiado frente al otro grupo cuando más la estadística es bruta es bruta en el sentido que dentro de ese colectivo marginado hay gente que no está marginada y dentro del colectivo supuestamente privilegiado hay gente que le va bastante mal pero supuestamente como si todo el colectivo estuviera muy bien y todo el otro colectivo estuviera muy mal claro ahí no se tiene en cuenta el individuo porque dentro de las estadísticas habrá personas como usted dice que cuando dicen no, los altos ganan más dinero bueno, habrá altos que no ganen nada de dinero y habrá bastos que ganen mucho dinero eso hubo un estudio alguna vez o este o los estudios de Hammermes el valor de la belleza de Value Beauty cuando explica que los guapos ganan más que los feos bueno, lo dice en su libro es una cosa así vale, no sé si es cierto o no pero hace unas estadísticas y dice eso vale, pero ¿y de qué me vale eso? y luego dicen no, el español gasta X en loterías sí y españoles que ganan mucho otros no gastan nada claro entonces yo pienso bueno, esto en base a qué o el español no lee o el español digo, bueno a lo mejor no tiene en cuenta a figuras como no, está bien la suma pero qué pasa pero qué decir pero lo que dice que es estadística muchas veces por ejemplo es como el IPC el IPC mide una cesta ideal de consumo y mide compra esta misma cesta hoy y compra esa misma cesta dentro de un mes y si subió pues dice que la inflación el IPC subió tanto ese tipo de cesta ideal de consumo pero esa cesta ideal de consumo no la consume nadie no la consume nadie en concreto y además es casi imposible que una persona consuma toda esa cesta porque implica bienes muy variados claro es que perdónenme que insista con el tema de la intervención del Estado pero es que a mí me ha sorprendido que está detrás de básicamente de nuestro estilo de vida prácticamente sí vivimos en un mundo sí incluso yo que yo vivo en un mundo también aunque yo hablo así y tal al final vivo como las demás personas no puedo tener una historia pero yo soy una persona que vive convencionalmente no vivo no soy agorista que los agoristas viven así como apartados del Estado y no soy agorista sino una persona que puede vivir como usted tengo una idea más rara si quieres pero mi forma de vida no se diferencia mucho de la suya claro y mi forma de vida es tan estatista como la suya o más exactamente pero eso es a lo que vamos es decir yo me puedo definir con ideas pongamos libertarias sí pero yo soy estatista sí, sí, todos unos son más que otros yo soy más que usted probablemente en la forma de vida sí, sí, por supuesto si no, es así pero el punto es que no hay una alternativa es que yo no digo que haya que haber una alternativa ni quiero diseñar una alternativa es decir eso se llama prefiguración es un concepto anarquista que al anarquista le gusta mucho la idea es de si se puede diseñar una sociedad anarquista repito que todos los debates son todos teóricos pero estos debates teóricos también ilustran mucho sobre la realidad cuando hablamos del emperador desnudo y otras cosas ilustran mucho sobre la realidad porque nos la pone frente a un espejo nos pone frente a una comparación cómo sería un sitio ideal sin tal y cómo es ahora entonces ahí está el interés porque claro ese tipo de formas de vida está presente y es muy difícil los agoristas viven aparte pero yo no soy un agorista claro pero precisamente volviendo al tema del emperador está desnudo nosotros creemos que el estado es algo que está presente que cuida o sea que cuida de nosotros si me pongo malo el estado me va a cuidar si necesito educación el estado me va a educar pero realmente debemos decir ya de una vez que no es el estado quien te cura es el doctor José y quien te enseña es la profesora Marta por ejemplo pero no es el estado es que el estado no tiene existencia ontológica el estado como tal no es un señor que podamos ir a tomar una copa con él es un el estado como por ejemplo la clase social son conceptos que se usan en las ciencias sociales son conceptos que se usan para explicar realidades pero que no tienen existencia nadie puede tomar una cerveza con la clase obrera por ejemplo no claro por eso que son estadísticas no son son conceptos imaginarios que se llama así en la ciencias sociales también son conceptos imaginados que operan cuidado operan en el sentido de que el concepto de estado por ejemplo es muy poderoso en el sentido claro si no dicen hay que ir a tal pagarlo por hay que pagar esto o hacer tal cosa o que sea algunas de esas pueden ser absurdas por el bien del estado por el bien del estado la gente mucha gente lo hace para eso está yo creo que esa es una de las explicaciones de la educación pública que educar a todas las personas que no hay alternativa y que la única forma de prestar estos servicios es a través de esas instituciones o de esas personas entonces lo que existen realmente son personas que deciden por nosotros el estado no se educa no hay un señor un ministro un consellero que decide lo que tienen que estudiar los niños en la edición en España o donde sea así que hay un currículum hay unas personas que deciden que prestaciones médicas se prestan y cuáles no y que atención médica se da en unos sectores y otros no no se da quiero decir a lo mejor vamos a gastar más en medicina preventiva y menos en la otra o no pues a lo mejor deciden más en medicina de hospital o hospitalaria que en preventiva otros tiran más en preventiva que otras son decisiones que toman personas no son decisiones que caigan del cielo entonces ese dinero que usted lo recauda después lo gastan ellos como entienden pertinente y esta es la cuestión que al final quien lo educa efectivamente es una persona es una persona pagada a través de impuestos pero si pensar en una persona podría funcionar el debate si podría funcionar esa persona con otros medios pero es una barrera vamos si somos totalmente claros por ejemplo ¿qué es lo que hace que la sanidad sea cara? ahí está la cuestión las cosas más vitales de la vida son la comida y el vestido son más vitales que el resto en el sentido nosotros le damos importancia porque las damos por garantizadas pero el ser humano hasta el siglo XIX lo primero que le preocupaba antes que nada era comer comer una cosa que no damos por hoy y después vestir porque vestir en términos climas como el nuestro estamos muertos en 24 horas si no tienes un abrigo suficiente una prenda de cierta calidad entonces ese era lo vital después una vez que eso se consigues empezamos a pensar en sanidad empezamos a pensar en educación porque si no tenemos para comer estamos muertos todos sanos y enfermos en unos pocos días entonces lo primero que hay que garantizar es esto después vamos con el resto de las cosas la comida y el vestido no le preocupa a nadie porque como son tan relativamente baratos a día de hoy relativamente baratos miden en tiempos de hora y como son tan baratos incluso podemos ayudar a los que no tienen quiero decir que al ser una comida un bien relativamente barato si una persona pues tiene necesidad de ropa o de vestido pues los demás lo pueden ayudar fácilmente bien directamente bien a través de instituciones sociales ¿no? y además hay mucha más variedad porque por ejemplo una cosa que sucede con la comida es que tenemos especias de todos los países no, no y es que por eso y comida la comida normal común es de una calidad muy superior a la cementería diga lo que diga la gente porque la gente no, es que antes un pollo y tal un pollo que comía el pollo y que se comía una vez al año hoy día se come carne o alimentos de cierta calidad de calidad muy superior a la imaginada hace 100 años en muchos en muchos productos ¿no? y los tomamos y de forma relativamente barata en términos de horas de trabajo que es como se mide estas cosas cuántas horas hay que trabajar para comer ¿no? pues a lo mejor resulta que una hora o dos al día de nuestra jornada son para comer pero es que antes era el 90% de las horas de trabajo solo para comer y para comer una comida muchas veces infame ¿no? y en malas condiciones porque no había neveras no había reflejadores el transporte hacía que se pudiera por el camino etcétera es decir no era como hoy que podemos congelar las cosas y guardarlas y cosas ¿no? entonces eso se consiguió el vestido se consiguió la pregunta es después todos tenemos todo tipo de trastos ¿no? ¿no? un teléfono móvil cuando yo era como usted desde joven costaba costaba 3.000 4.000 euros una cosa que era como una maleta y que solo servía para llamar y hoy día tienen fotos graban tienen conexión a las redes y cosas por el estilo ¿no? y un bolígrafo pero que muchas cosas que tenemos la mayor parte de los bienes se abarataron todos en los últimos 100 años en términos reales en términos de horas de trabajo por eso tenemos más cosas papel papel todo los automóviles por ejemplo se abarataron muchísimo tener un automóvil al principio del siglo XX era como tener un avión hoy en términos relativos ¿no? entonces se fueron abaratando con el tiempo y la pregunta es ¿por qué la sanidad y la educación están exentas y no se abaratan como los demás? y medio se abría ¿eh? ¿por qué barreras de entrada? pues barreras de entrada regulaciones un suministro en el que no hay competencia no hay incentivo digamos muchas veces a mejorar el precio mejorar la cantidad o cosas por el estilo ¿no? por ejemplo el número de médicos está limitado no sé por qué claro es que lo que pasaba en Estados Unidos dice no es que en Estados Unidos la sanidad es muy cara digo obvio por si estudiar medicina en Estados Unidos es lo difícil es lo difícil y aquí también claro porque al final hay una barrera hay una barrera de entrada inmensa ¿quién la pone? pues la ponen los gobiernos o los gobiernos y sus aliados los colegios que reducen artificialmente el número de médicos pues lo mismo pasa con la educación mira que la educación esto que estamos haciendo ahora que entiendo que es gratuito que se puede ver gratuitamente que se puede ver gratuitamente o escuchar gratuitamente es tan educación como una claro si yo le digo esto aquí y lo ve usted mientras se ducha o lo escucha mientras se ducha o está en el coche o cuando le apetezca a usted esto es educativo puede estar diciendo ¿estás de acuerdo o no? con todo de acuerdo pero si se lo digo en una clase parece como que es más educativo no estoy diciendo lo mismo que a lo mejor que puedo decir en una clase ¿no? o que podría decir en una clase en una clase son de otros temas ¿no? pero que podría decir en una clase y es una educación barata educativa y cuidado ustedes tienen internet millones y millones de libros de libros y sin necesidad de piratería alguna que están todos colgados en la red hay páginas enteras que cuelgan libros pero sin tienen artículos por la punta para el J Store el Google Académico tienen un montón de temas tienen mira que tienen podcast tienen de estos de YouTube vídeos de todos los temas tutoriales de cualquier cosa la educación podría ser baratísima la educación en el sentido de adquisición de contenidos ¿no? puede ser baratísima porque no se aprovechan estas tecnologías para educarse porque eso tiene que ser siempre el sistema del siglo XIX de que los niños tienen que estar en un aula o una cosa por el otro o sea que para los padres es más cómodo es una cuestión ¿no? pero se podían buscar yo a mí siempre me gusta no lo sé si técnicamente es posible porque tampoco soy un especialista en el tema pero soluciones más modulares la niña la niña es buena en idioma pues se le da una academia de inglés o una academia de idioma pues la niña es buena en matemáticas hay academias tipo común que aquí hay alguna en Galicia pero no supongo que en Madrid habrá más académias de matemáticas pues va allí el niño la niña juega con las matemáticas juega con ellas y tienen un método creo que es muy bueno y los niños de 12 años tienen un nivel universitario de matemáticas o pueden llegar a tenerlo porque están jugando con la matemática todo el día y si el niño o la niña tiene madera pues allí y luego lo saben apreciar y luego le van subiendo como ustedes cuando levantan una pesa le ponen otro disco más pero van viendo supongo que en un gimnasio ustedes que conocen estos mundos del atleta el entrenador verá este puede con una más entonces le mete una más hoy con esto no puede no sé cómo hace pero supongo que harán algo así le va viendo el entrenador ve que ejercicios puede hacer usted físicamente y se les va dando supongo que un entrenador hará algo así y este chico pues a lo mejor pues si le da bien tal deporte si le da bien tal cosa este vale para correr este vale para saltar este vale para la jabalina o este vale para saltar la pértica pues supongo que lo verán claro pero y es una academia de este estilo modular y se puede hacer formas de este estilo no tienes por qué ser digamos un centro todos al mismo ritmo todos a la misma cosa todos allí no que allí no todos están a gusto porque para unos hay cosas que no le interesan allí preferir a lo mejor estar estudiando otra cosa no claro pero profesor si quiero insistir en este tema es precisamente porque incluso en el tema de la nutrición hay intervención por parte del estado o sea una persona no puede pautar nutrición a otro ser humano porque estamos hablando es un delito por qué quiero decir esto un delito que se hacen todas las casas que yo sepa por supuesto las madres les enseñan a comer a los hijos les pautan la comida más o menos a lo mejor algunas madres son más que otras o unos padres pero están pautando la comida y se hizo así desde tiempos inmemoriales ahora supongo ahora hay gente que es experta así como usted porque seguramente tiene más conocimiento con un ama de casa o con un padre normal no claro pero pero es un delito o sea al final pero es absurdo entonces el punto es que el delito ya que un padre ya ni siquiera puede educar a su hijo pues hasta donde vamos y si pasa incluso como en Corea del Norte ¿qué? en Corea del Norte no sé si usted lo sabe han eliminado la palabra yo ahora solo existe la palabra nosotros sí entonces estamos viendo no el lenguaje influye el lenguaje es muy potente para esas cosas si ves que me entiendes esas cosas puedes sí que puedes condicionarla si lo saben bien ¿conoce usted la teoría de Sapir-Whorf? no la teoría de la relatividad lingüística conozco a Sapir me suena pero explíquenme así no hablamos de ella pues mira Vera se ha demostrado que el idioma que nosotros utilizamos afecta directamente a nuestro cerebro incluso nosotros aquí por ejemplo en España utilizamos la palabra amigo para decir colega compañero e incluso novio muchas veces pero por ejemplo en otros idiomas tienen una palabra exacta para cada cosa eso afecta directamente a nuestra forma de percibir la realidad pero es que incluso a nivel matemático hay un libro no me acuerdo se llama de Agen la autora que precisamente explica como por ejemplo la diferencia que hay entre los asiáticos y los angloparlantes a nivel de idioma por ejemplo de decir four seven en chino es decir he y ki entonces en un lapso de tiempo tú memorizas como seis veces más números en chino que hablando por ejemplo en inglés entonces eso provoca que ciertas culturas sean mucho mejor en matemáticas que otras yo lo vi aplicado al carácter es decir el lenguaje por supuesto no el lenguaje como el gallego tiene una forma de hablar y el castellano tiene otra no no es que sean distintas personas pero sí que la forma de hablar yo lo vi aplicado a ese tipo de cosas como la forma de hablar nuestra que sea así como más relativa condicional y así como a lo mejor es una o mejor es una barbaridad lo que estoy diciendo como castellano es una lengua como más directa a mí por lo menos me lo suena cuando voy a Madrid así me suena como que me están mandando ¿no? como están no y son gente está hablando como hablan allí pero yo pienso que me están como mandando ordenando una cosa pero yo creo que es la forma de hablar y no es culpa de nadie y esa cosa me parece muy interesante porque la había aplicada a cosas a se lo vi lo vi una lingüista pero claro yo no deseo de eso no sé si me estoy diciendo una barbaridad pero claro eso es muy interesante lo que está diciendo en relación a la de Corea del Norte claro si cambia el idioma muy probablemente cambie cambie percepciones muy profundas de la realidad claro y lo que está diciendo estamos hablando de palabras porque cuando pensamos capitalismo esta cosa así que tal o anarquía todo en la cabeza nos viene el caos quemando cosas o atentados con bombas o caos de sartén así todos aquellos una metralladora no porque nos viene a la cabeza eso está asociado con eso entonces claro el lenguaje es así el capitalismo pensamos un señor muy gordo con un puro ¿no? así explotando pisando así a trabajadores con el pie y cosas por el estilo que son los dibujos que se hacen claro pues si es la imagen que tenemos entonces claro es muy difícil o quitas esa imagen o es muy difícil pero ya la tenemos dentro entonces es muy difícil un capitalista puede ser un panadero que se levanta es lo que digo yo a las 4 de la mañana y al día siguiente también a las 4 de la mañana y no se va de vacaciones para cambiar el horno efectivamente pero nadie piensa en él siempre piensa en un rico que muchas veces ese tipo de ricos no son ricos capitalistas sino que son ricos de por ejemplo un artista puede ser muy rico pero no es un capitalista un futbolista o una persona que le toca la lotería que muchas veces rara vez se estudia porque en Europa hay 200 personas al año que le toca una suma de más de un millón y medio de euros en la lotería en Europa y están estudiadas pero hay un análisis sobre ellas pero son personas con fortunas mayores que las del panadero o mayores que muchas personas pero nadie piensa en ellos cuando piensan en el capitalista pero son ricos pero no son capitalistas capitalismo es una disciplina es una forma de es una tecnología mental es como la matemática perdón como la contabilidad como la escritura la escritura es una herramienta que nos da una serie de códigos que tenemos codificados y escribimos y eso significa cosas y podemos expresar ideas emociones y cosas por el estilo y la escritura nos lleva a pensar en muchas cosas en sus estudios de Jack Woody y así como la escritura cambia la forma de percibir el mundo acceder al conocimiento en vez de forma oral o de forma visual como era antes de forma escrita con conceptos abstractos entonces como cambia eso pero son herramientas la escritura es una herramienta fantástica el capitalismo es una herramienta la ciencia es una herramienta la ciencia que nos dice usted las cosas no las puede decir porque si bueno simplificando obviamente las cosas no las puede decir porque si usted tiene que demostrar lo que dice demostrarlo a través de un método y tiene que seguir a una serie de pasos y después someter lo que dice usted a una experiencia a un experimento a ver si se contrasta o no sea como sea básicamente simplificando mucho soy de forma muy burda pero es una herramienta es un método un método que nos llevó a muchos avances pues el capitalismo es un método también pero de organizar en este caso en vez de organizar el conocimiento de organizar la vida económica y que abarata que abarata que mejora muchas cosas pero se ve como algo que es natural no, no es natural pero tampoco escribir es natural pero es que también es que yo quiero defender el capitalismo profesor porque otra de las cosas que yo he aprendido de usted es que el Estado a la hora de intervenir por ejemplo con las empresas genera un desequilibrio y esto se ve muy bien con las patentes sí entonces al final patentes no es capitalismo claro bueno capitalismo no es una solución de libre mercado es un privilegio es un privilegio estatal porque no es mundial una patente se opera en un determinado espacio y hay países que se la saltan simplemente esas leyes de patentes entonces en un determinado espacio que determinada empresa puede ser la única en vender un producir un fabricar un determinado bien que eso es lo que es una patente pero es que el tema está y es una cosa que me gustaría que dejara usted clara que si un medicamento es caro no es por el libre mercado no es precisamente por ausencia del libre mercado efectivamente porque está muy protegido sé que es un tema polémico y sé que es un tema discutido porque se discute en un momento que si no hubiera estas cosas no habría avances médicos eso Boldrin por ejemplo en su libro Interacto de la Monopóliza que es al revés que la industria farmacéutica se refugia en Alemania porque no había patentes entonces las personas podían experimentar porque normalmente las experimentaciones las mejoras normalmente en cualquier bien son sobre sí mismas es decir usted coge un auto de principios del siglo XX y coge un auto de hoy y dice es lo mismo es lo mismo y no es lo mismo es lo mismo en el sentido que es un artefacto con cuatro ruedas un motor un chasis una silla un volante una serie por el estilo en ese aspecto es lo mismo pero cada una de las partes de ese automóvil fue mejorando pero sobre sí misma entonces los avances en el automóvil se dieron tan grandes porque cada una de las piezas fue mejorando sobre sí misma los frenos son mejores los neumáticos son mejores los volantes son mejores los motores se le fue metiendo cositas más válvulas inyectores pero básicamente es mejora sobre sí mismo ahora bien imagina que se patentó creo que fue Henry Ford quien consiguió que no se patentara el concepto de automóvil no un automóvil concreto sino el concepto de automóvil creo que luchó para que no se patentara pero había intentos de patentar la idea de automóvil si hubiera el automóvil patentado primero pero no habría ningún sentido mejorarlo porque sería aquello que hay y tendría un privilegio para fabricarlo y tendría que seguiríamos con el Forte porque no habría ningún incentivo a mejorarlo para que vas a mejorarlo e invertir y mejorarlo si tienes el público garantizado segundo cualquier innovación tendría que dar una vuelta enorme tendría que inventar por ejemplo vehículos como las excavadoras que van con oruga así que van así como una cadena con una cosa polística y claro eso requiere un diseño totalmente nuevo del concepto inventar no solo ruedas sino inventar totalmente una cosa nueva eso es un caso lo mismo pasa cuando decían con el medicamento muchos medicamentos iban mejorando sobre sí mismo la aspirina por ejemplo fue creada sin patente entonces la van mejorando sobre sí mismo ¿qué pasa? ahora cuando usted labora un medicamento no solo patente al medicamento patente a todo el proceso llegar al medicamento e incluso patente al círculo o sea las fórmulas posibles alternativas que hay de tal forma que nadie pueda digamos alcanzar su medicamento claro eso si quiero hacer un medicamento nuevo no puedo mejorar uno ya existente sino que tengo que crear una molécula totalmente nueva dando toda una vuelta tremenda ¿no? y eso claro es raro que encarecen las cosas por eso digo que es un debate técnico muy importante te dicen ellos que si no habría esto no habría medicamento no porque muchas invenciones el cristal o muchas cosas se inventaron sin patente la metalurgia y cuantas cosas se inventaron sin patente ¿no? porque la patente es un invento relativamente reciente el señor que estuvo allí y así haciendo pura para hacer el cristal o la máquina u otro tipo de cosas ¿por qué lo hizo? claro pero el tema profesor es que solo existe un discurso solo existe un discurso oficial el resto de personas que van a cuestionar todo esto son medios independientes porque yo no le he visto a usted divulgando de estas cosas en televisión española por ejemplo no a ver tampoco es que yo no me siento maltratado la verdad se ha dicho no digo porque también a muchos nos gusta sentirnos así como mal no yo nunca fui perseguido en mi facultad para mí es extraordinaria siempre tuve el apoyo de mis decanos el apoyo de mis tal no quise que me mimaran pero tampoco nunca me pasó nada siempre fui siempre fui bien tratado mis decanos mis rectores mis de todos los departamentos no tengo queja de mis compañeros lo tengo que decir así honradamente tampoco se me maltrataran en los medios lo que pasa es que a mí determinados medios no me gustan porque son como muy breves yo colaboro en la televisión de Galicia no soy un ser así que esté así como una caverna culto tengo que decirlo honradamente aunque yo exactamente no lo busque pero no lo tengo que decir honradamente no tengo un maltrato ninguno ni de los medios gallegos ni nada así por el estilo tengo amigos de todas partes creo que escribí en todos ellos pero no estoy diciendo de usted no el discurso no el discurso elaborado primero que es un discurso elaborado no es que no se pueda decir al día de hoy se puede decir en vídeos en libros hay materiales están en internet un montón de cosas porque son discursos elaborados a ver yo creo que el éxito del sistema educativo actual es que vamos a ver el 90% de la gente pues estudia sus estudios es médico es ingeniero es químico y sabe de lo suyo pero la educación política y sobre todo en el ámbito de las ideas que lleva es la que lleva en el sistema escolar la única educación formal que tienen esos ámbitos ¿por qué? porque lo normal y es normal lo normal es que se dedique después a sus profesiones que sepa hacer farmacia que sepa hacer ¿no? como usted nutrición es lo normal y no tiene porque sabe todas las teorías de Hobbes de Montesquía y estas cosas así porque es normal como yo no sé nada de teorías de nutrición ¿no? es lo normal entonces claro pero es tan importante que todas las personas tengan una digamos una instrucción política básica común y consiste siempre en esto que es más o menos común en las todas las cosas están libres ya que no están perseguidas se pueden conseguir fácilmente para que la mayor parte de la gente no llega o no sabe llegar a ellas porque no es tan fácil llegar a mí me dice aprende usted a botánica por ejemplo pues yo no sé por dónde empezar si lo digo la verdad cogería un manual cualquiera no sé si el manual es bueno o mal o si está equivocado pero empezaría así muchos conceptos no los entendería y lleva un esfuerzo y es normal pero no es que estén ocultos bueno pero yo no estoy tan de acuerdo porque los incentivos que tiene un profesor por ejemplo para hablar de los filósofos cínicos o de los filósofos más que los cínicos de hecho usted lo sabe en el siglo XIX Hegel los borró de los manuales de filosofía eso es como se llama Michel Onfray le gustan mucho estas cosas estas cosas de la contrahistoria de la filosofía es una de un actio memorae que se llama de un actio memorae antes borraban todo lo que había de los emperadores antiguos pero eso Michel Onfray tiene una contrahistoria de la filosofía que habla incluso de estos cínicos que le habla usted como se oculta porque ahí está la clave porque no enemigos del Estado no ahí está cuando usted estudia un canon un canon filosófico un canon literario ya sin no pues estudia una serie de autores yo creo que se estudia el canon que llaman idealista que incluye Platón Hegel pero eso es lo que se estudia eso es lo que se entiende por filosofía los demás hay que como que descubrirlos si no no están prohibidos no no yo digo que están prohibidos no pero están desgiversados claro pero aparte veniendo para acá yo venía hablando yo venía a decir que iba a hablar con usted entonces bueno de hecho yo lo he recomendado todo mi círculo y a muchos de mis amigos y yo le decía y estaba hablando un poco precisamente de que usted es una persona que decía las cosas claras y que tenía una mentalidad más cínica a la hora de expresar la verdad y la persona promedio entiende el cinismo como algo negativo y también y eso no es negativo no no es una forma de expresar las cosas tal como son y sin edulcorarlas y es precisamente lo que quiero defender que eso no existe hay que llegar a ello como dice usted hay que llegar a ello pero para llegar a ello eso requiere un esfuerzo que no todo el mundo puede hacer no porque no haya medios sino porque no es fácil llegar a determinadas ideas aunque sin estar prohibidas sin estar censuradas que gracias a Dios no lo están y se puede acceder libremente no es fácil llegar a ellas porque repito cada persona normalmente está en su trabajo y está en sus cosas y sabe de sus cosas y es muy bueno en sus cosas pero otras cosas como yo yo ignoro yo las partes de un coche no las sé no sé nada de medicina o sea no sé nada me confío en el criterio del experto en cada caso es más que yo me sería difícil empezar a conocer de esas cosas pero lo que no se puede hacer es vivir con un único discurso claro pero es que esa es la idea filosóficamente por ejemplo literariamente que es lo mismo todos estudiamos el canon creo que se llama canon idealista que son todos más o menos los mismos autores y cuidado la pregunta es por qué todos los niños de España tienen que estudiar los mismos autores y en el mismo ritmo y para eso están los exámenes de Estado como la EBAU la EBAU consiste en mi opinión primero que no es una prueba de selectivo en el sentido de que seleccione notas yo creo que los alumnos de las facultades deben seleccionar las facultades y con criterios específicos para cada facultad a ver si me explico yo no quiero en políticas por ejemplo que es la facultad donde yo trabajo no me interesa especialmente que tenga una nota media de 9 me interesa que tenga una media de 9 en las asignaturas o los temas que tienen que ver con esto igual que al químico le interesa no que sepa mucho de Aristóteles que también debe saber lo mejor pero sí que sea bueno en química o al médico no solo que sepa de medicina sino que tenga cierta vocación de médico porque esas cosas son difíciles de medir solo con un número pero hay personas que yo veo a veces personas que sufren porque son vocación de médico son gente sacrificada son gente que le gusta la medicina claro y se ven desplazados porque a lo mejor tienen una mala nota en una asignatura pues a lo mejor que no tengan que ver con literatura o física o que sea y se ven frustrados cuando son buenísimos médicos porque lo que se trata es que sepan de medicina no de otras cosas porque la perfección en todas las asignaturas no es habitual y no quiere decir nada quiere decir que es bueno en todas las asignaturas no que tengas una vocación para eso o un niño o un chaval que esté cojito y no pueda hacer educación física y le baje la nota para no llegar a medicina por ponerte un ejemplo claro o muchos ejemplos de otro estilo pues a lo mejor un ingeniero muy bueno pues no se le da bien Kant como conocí yo a alguno y solo le bajaba la media porque no se le daba bien punto y a mí no se me da bien hacer máquinas porque no soy capaz esa es la idea entonces ¿por qué todos tienen que estudiar lo mismo? y la BAO lo que hace es imagina que hay un profesor en el instituto que dice pues un sistema de que todos los niños estudien lo mismo porque es un sistema muy bien pensado en mi opinión primero el último curso del segundo bachillerato no es estudiar bachillerato es estudiar un examen a preparar un examen yo cuando hago un profesor en el instituto todos me dicen casi lo mismo es decir no estamos aquí a enseñar estamos a enseñar a que saquen buena nota en un examen de BAO entonces todo está orientado a sacar esa nota no está orientado a que el joven aprenda o disfrute del conocimiento pero imagina que yo enseño ya sin entrar en temas políticos que enseño yo un canon literario distinto de lo oficial o un canon filosófico distinto de lo oficial por ejemplo enseño el canon este que hablamos antes el canon hedonista o un canon cinico también me gustan más estos filósofos vamos a estudiar a la Boetí a Montaigne y otro tipo de autores poder que me dé a mí por ahí por ahí que a lo mejor son buenos filósofos entonces ¿qué me pasaría? me llegaría el joven o el niño el niño está muy bien en su canon es muy interesante su canon literario que es distinto del oficial me parece muy bien su canon y es muy instructivo pero yo quiero ser bioquímica y para eso se necesita una media yo que sé de nueve como a tantos o cualquier otra carrera no es por meterme con eso por favor haga favor de explicar lo que entra en el levado ya no hay que hacer nada más no hay que hacer censura ninguna ya el sistema te encarrila claro pero dentro de la propia economía profesor sucede que ha habido una dictadura de por ejemplo el keynesianismo bueno en las ciencias sociales muchas veces hay modas también no es que es exactamente una dictadura pero digamos que quien no se adecua a ese discurso está visto como un ser marginal como un ser extravagante en cada momento de la historia en las ciencias políticas lo veo mucho el tiempo es el behaviorismo ahora estamos con otro tipo de teorías pero siempre hay como una mainstream hay que pegarse en el mainstream si no pegarse en el mainstream no publicas en las revistas buenas si no publicas en las revistas buenas no te dan puntos en la acreditación cosas por lo tanto al final es un sistema muy bien pensado como de dirigirte y lo mismo pasa en la educación obligatoria o si quieres es más grave aún porque te enseñan esto nadie te prohíbe salirte de enseñar estos cánones cínicos simplemente no te van a dejar los padres claro pero usted por ejemplo un caso que recuerdo haberlo escuchado en alguna ocasión decía que no había escuchado hablar de de los austriacos hasta años y yo yo los conocí haciendo los doctorados es a lo que voy entonces ¿cuánta gente compañeros suyos a día de hoy ni siquiera lo conocerán? no los conoce porque en mis tiempos no se estudiaban estas cosas o sea no se estudiaba o se estudiaba con una cosa así muy pequeña estudiaba algo en una esquina con un ser que estaba por ahí pero no de forma sistemática la economía que estudié yo por ejemplo era una economía keynesiana con sus cruces de Keynes y sus ISLM y cosas por el estilo que era lo que se enseñaba y eso era lo que era digamos científico oficial y cosas por el estilo lo demás era todo como así opiniones o literato o charlatanerías cosas por el estilo pero esto va cambiando con el tiempo porque el keynesianismo hoy en día está muy despertigiado por ejemplo todo aquello que no se llama hoy no vale está despertigiado a nivel académico pero seguramente vayamos a toda la gente que ha estudiado ciencias sociales en el instituto y sea la única economía que conozca es que los cambios llevan tiempo primero cambian después digamos en la academia después se trasladan para abajo a medida que van entrando nuevas generaciones de graduados digamos con las nuevas teorías digamos que los profesores que hay hoy fueron graduados y estudiaron con las teorías viejas y en cambio los que van saliendo ahora van creando características nuevas mire que se va renovando va cambiando el paradigma esto ya lo estudió Kuhn y Lakatos y otros filósofos de la ciencia cómo va cambiando todo el sistema y va con retardo no va inmediato porque también no puedes borrar no puedes transformar un profesor keynesiano en un austeaco de la noche de la mañana no puede ni se debe no estoy diciendo que se deba enseñar a la escuela austeaca de forma obligatoria no estoy diciendo eso no se ha podido nunca pero tenemos ahora medios que son escalables para poder hacerlo sí pero yo por ejemplo ahora me quiero hacer keynesiano bueno yo lo tengo relativamente fácil porque estudié la doctrina entonces y sé cómo se habla pero yo por ejemplo quisiera hacer alguna doctrina tengo que empezar de cero y lleva un primero que todo lo que estudié me dice no vale para nada y tengo que conocerlo yo y después tengo que empezar a estudiar como digamos como desde cero la nueva doctrina ¿no? entonces claro no hay un incentivo a hacerlo aparte que no es fácil eso es a lo que voy profesor porque yo me he dado cuenta que he sido un ignorante toda mi vida y que he aprendido ya no cosas ya no cosas inútiles sino que he aprendido cosas que ya me estaban haciendo daño a mí me pasó primero en el ámbito del entrenamiento de la nutrición que yo decía ya no es que yo no supiera cosas es que las que sabía me estaban dañando y las estaba aplicando y tratando de ayudar a personas con esas cosas porque me he dado cuenta que en el ámbito de la empresa me pasa lo mismo y ahora en el ámbito ideológico todo ideología idealista valga la redundancia es que cuando hablamos de la educación como un bien la educación en sí no es un bien depende de lo que se enseña en ella hay educaciones que son productivas hay educaciones que son indiferentes que son como consumos de lujo saber poesía persa del siglo XIII está bien es un consumo es como comerse un caramelo es una delicia es una belleza y después hay conocimientos que son contraproductivos esto es que cuanto más aprendes de ellos más daño más daño haces por ejemplo una política económica o es la austega la correcta o es la marxista la correcta una de las dos tiene que ser falsa una de las dos tiene que ser falsa ya por uno cuadro yo no digo que sea la otra la falsa yo creo que la mía es la correcta pero yo no quiero prohibir la otra pero desde luego una de las dos tiene que estar errada una de las tres o de las tres que hay que inesianos o monetaristas o lo que sea así no puede ser las cuatro verdad a la vez entonces hay conocimientos que si el problema es determinar cuál de ellas es la correcta ese es el debate y por eso hay debate académico pero desde luego por fuerza tres de ellas si se aplica tienen que ser negativas por eso el tema de la libertad a la hora de poder escoger sí, sí, sí que sí debe ser por eso digo sobre todo a nivel no solo universitario en universidad sí que hay cierta libertad pero a nivel pequeño porque un pequeño no puede especializarse en unas cosas y otras yo a mí estas cosas de las ciencias sociales de pequeño se me daban relativamente bien no sé por qué debe ser mi tipo de mente o lo que sea o que tuve incentivo se me daban relativamente bien más que otras cosas pero ya se veía por ejemplo ya se veía que yo no iba a ser un ingeniero ¿por qué? porque yo no soy capaz de proyectar un plan no soy capaz de ver una máquina funcionando yo tenía compañeros que sí que las veían andando no soy buen matemático y es una cosa que he hecho mucho de menos y la gente piensa es que puedes aprenderlo no, yo no puedo aprenderlo todo lo siento aunque yo aprendí estudiar matemáticas mejoraría sobre mí mismo pero nunca sería buen matemático ya que se me pone a mí usted que habla de atletismo yo puedo entrenar de atleta y con respecto a mí mismo correr más pero yo nunca le voy a ganar a usted yo mejoraría en vez de correr unos 100 metros en 25 segundos o en 30 no a lo mejor no correría en 25 en 20 pero nunca le voy a ganar a usted nunca voy a ser bueno en esto mejoraría entonces yo sé que ingeniero nunca voy a ser bueno matemático nunca voy a ser bueno en cambio aquellas cosas ya se veía de pequeño decían los profesores que se me daban bien ¿no? ¿y por qué no me potenciaron eso? porque yo los veranos no los tenía que pasar porque yo soy muy mal dibujado yo suspendía dibujo y me acuerdo un verano entero pasado en una pasantía en una academia intentando no aprender dibujo sino aprobar un examen de dibujo porque no soy capaz dice pues no es facilísimo pues no será tan fácil pero recuerdo cuando me encontré con un compañero miro hace poco estamos decrépitos estamos así todos bien me dijo ah me acuerdo de ti cuando era en clase el profesor explicó el feudalismo ya tú ya lo viste la primera el homenaje elige y tal todas las cosas las viste y ya la entendiste y los demás eran muy complicados porque era un sistema que para los que no conoces es relativamente complejo dice que hay un rey pero el rey no es el soberano sino que el rey puede ser subordinado a un duque de otra zona es decir que es una cosa que es bastante compleja además está el papa por el medio pero tú ya lo viste claro ellos veían una máquina y la veían andando un motor diásel ya veían así tal no porque no me potencian eso ya se veía que puedo aportar yo al dibujo nada aparte de admirarlo no y si no quiere decir que estuvo bien que me dejaran probar el dibujo a ver si era bueno pero ya viendo que aquello no era bueno que no iba a ser bueno nunca igual que en otras cosas porque me insisten en eso no voy a ser nunca aunque aprueben aunque mejoren dibujando no voy a ser dibujante nunca porque no tengo ese don ni de pintar ni nada así por el estilo ya se veía que esos sistemas políticos yo los veía yo en mi mente los veía y profesor hay un hay un tema que quiero quiero sacarle y es el tema de la libertad y el tema pero otro concepto también que no sabe muy bien que consiste por eso y otro que sí que vamos a poder aterrizar más que es la propiedad privada también otro concepto que es también que podemos debatirlo también pero para ser lo más conciso posible es que yo no he sido consciente de muchas de estas cosas por eso le decía un poco mi rabieta de haber aprendido cosas que luego me di cuenta de que debía haber desaprendido y es el tema de la propiedad privada porque realmente no somos propietarios más que en usufructo a día de hoy sí en buena parte de las propiedades que tenemos salvo los bienes de consumo personal realmente la propiedad es una especie de usufructo en el sentido de que usted con su propiedad no puede hacer lo que quiera con ella incluso por ejemplo determinadas propiedades están afectadas quiere decir que no puede subirle un piso a su casa o sea no es suya tiene que pedir permiso a un montón de cosas y no solo eso por ejemplo como hacer un sota sí o no en su casa antes se podía porque la propiedad se entendía que era suya pero es que ahora tiene que pedir permiso para cosas incluso que no afecta a nadie más desde cambiar un tejado a pintar una casa pero por qué pero el tema es que no hay una ley para todo sino que dependiendo de quién gobierne usted si lo conoce puede pedirle permiso claro es que ahí está después de la propiedad es una cosa pero después el uso de la propiedad depende de quién gobierne porque a lo mejor tiene un terreno y se lo declaran urbana entonces lo hacen rico a lo mejor se lo declaran rústico y lo arruinan simplemente confirmar un papel o cambiar un plano o mover un metro para acá en el plano o unos centímetros en el plano una cosa cambian muchas papeles pero aparte de eso que no puede decir los usos que el valor de sus es que literalmente se lo pueden expropiar literalmente basta con que justifiquen algún tipo de utilidad social incluso para dárselo a una empresa privada estoy viendo que están expropiando fincas para dárselas a empresas eólicas ¿cómo puede ser eso? eólicas no a empresas solares estoy viendo una polémica que hay en Andalucía no sé si como están derivando pero yo leí que había a lo mejor me estoy equivocado pero leí que estaban expropiando fincas de uso agrario para dárselas en concesión a empresas solares porque el bien general decía que era mejor usar la eólica que la agricultura a ver pero a mí qué importa el bien general la finca es mía yo no me dará gana de venderla es así de simple es así de simple pero alguien determina que hay como un interés general o superior al de esa persona que después cuando vemos que se concreta se concreta en muchos casos en intereses espurios en muchos casos que sean todos pero estoy diciendo ¿qué es esto? ¿qué propiedades que me las pueden quitar? además ¿quién fija el precio de esas propiedades? pues no se expropien al precio del mercado se expropien al precio del justo precio que pongan así la junta de valoración que puede ser por eso estoy diciendo no es suya después no lo quiere Dios si se muere la casa suya se la cogen y si quiere su heredero dice si quiere pagar aquí está el rescate tienes que pagar el rescate y no te la doy claro por eso quería hablar le llaman impuestos sucesiones pero básicamente es eso cuando usted fallece sus propiedades quedan allí como en manos del gobierno o paga lo que debe o no al final es como que tiene el fideicomiso hasta que le paga usted el rescate que ellos piden que puede ser muy alto o muy bajo pero que podría ser perfectamente confiscatorio no hay ningún principio que lo impida no hay ningún principio que impida poner marginales de la renta muy altos ahora están cerca del 50 pero llegaron algunos países llegaron hasta en el 90 en algunas épocas de la historia porque no hay nada que lo impida ¿dónde está? dicen puede ser confiscatorio ¿y qué es confiscatorio? con el 10% que le queda siendo un señor rico le sobra no es confiscatorio se puede justificar al no ser una dice pues no puede quitarse más del 30% no dice un porcentaje dice confiscatorio confiscatorio es una palabra también como que estamos usando que se puede usar de muchas formas claro por eso el tema de la corrupción semántica claro el bien general el bien general para ti claro no para mí porque el bien general no existe un bien general el bien general en cada momento que determina pues quien quien controla el aparato de gobierno ¿no? ¿eso digo que también es un atentado contra el individuo a todo lo que estamos viendo? claro pues diciendo que propiedad realmente a día de hoy por otro propiedades muebles perdón es muy difícil que puede decir que es una verdadera propiedad en el sentido clásico de la palabra sino que es una cosa que usted gestiona más o menos a su gusto pero que realmente quien decide sobre el uso o se la puede quitar o dar etcétera es el gobierno y si la expropian pues cualquier le ponen por una una excusa de interés general y ya está o sea no es una propiedad que sea muy o declara que es un bien en ruinas o cualquier cosa y le tiran a la casa o cualquier cosa sí bueno en el caso que estamos viendo ahora incluso para hacer placas solares que eso es si quiero y ya está claro porque se entiende que la descarbonización es superior al interés pero lo decide el señor gobernante claro y un punto para tratar todo esto es que nadie discute esto porque la democracia es totalmente legítima y una cosa que me llamó muchísimo la atención de una conferencia que dio usted es que antiguamente se debatía sobre cuál era la mejor forma de gobierno y ahora se debate sobre cuánto poder le damos al gobierno sí y esto es que era el debate que eso lo explica creo que Ortega Ortega se decía el liberalismo es cuánto gobierno liberalismo es cuánto gobierno democracia o de otra forma es quién gobierna son debates distintos para distinguir el liberalismo de la democracia a veces pueden estar asociados liberalismo y democracia a veces no puede haber democracia sin liberalismo liberalismo sin democracia lo ideal sería algo así semejante el problema de la democracia no es la democracia en sí la buena democracia no es democrática en el sentido de que ponen como unos límites previos que nos pueden ser votados por ejemplo que todos los partidos tienen derecho a presentarse que hay una libertad de expresión tienen que ser previos y no pueden ser votados ya no podemos votar a abolir la libertad de expresión sin cargarnos de la democracia al mismo tiempo tiene que haber como unos prerequisitos que sean como fijos o como que sean como obligatorios previos a la democracia si no la democracia no puede funcionar y después hay que debatir cuál es el alcance de la misma pero la democracia no la veo mal hay gente que la pero el problema es debatir cuál es el alcance qué cosas pueden ser votadas y cuáles no es decir yo puedo votar sobre la ropa de las personas y usted a lo mejor dice pues este jersey ya tenía que ser de color verde y lo votamos así lo que me dice usted es pedir señor usted no tiene derecho a votar el color de mi jersey no es un derecho que tengan ustedes no es mi jersey y pongo lo que me da la gana es que es más estético que lo llevará de color verde y pudiéramos opinarlo y tal pero el bien general quiere que usted lo lleve de otro humor el bien general diría pues votamos y que el color es una broma pero no es una broma es decir porque sobre ropa se legisla se está legislando en Francia por ejemplo las cuestiones del velo y cosas pero usted se está legislando sobre ropa sobre lo que puede vestir una persona o no por eso digo que no es una cosa tan así tan tonta como estoy pensando yo pero imagine que diga que tiene que usted llevar un jersey verde pues usted dirá mira señor usted no tiene derecho a el demos el pueblo por muy pueblo que sea por muy mayoritario que sea no tiene derecho a legislar sobre el color de mi jersey porque es mi jersey y yo llevo como yo de la gana o si tengo que llevar barba o llevar el pelo corto o el pelo largo cuidado que otras cosas también se legislaron alguna vez es decir no es frecuente pero sí pero me explico es decir que debe haber como ámbitos que no puedan ser votados que tienen que ser un ámbito como de libertad es decir el problema es debatir cuáles son porque la democracia actual digamos que no tiene no tiene como como un límite ¿Puede explicar? porque mencioné antes la libertad pero ¿puede usted explicar la diferencia que entre libertad negativa y libertad positiva? Eso también es un debate filosófico que no es para explicar en cinco minutos porque eso derivo es un gran debate y además no es exactamente mi especialidad pero libertad negativa es libertad de no interferencia tal como lo entiendo yo es decir que no se meta con usted por el tema de la ropa podría ser sí que no se la dejan usted vestir como quiera que pueda usted reunirse que pueda moverse que pueda expresarse que no que no le no detenga sin juicio que no se metan con usted digamos dejarlo usted tranquilo eso es la libertad es una libertad negativa la libertad positiva es que usted tenga medios para hacer cosas es decir que yo no puedo ser libre si yo no tengo educación yo no puedo ser libre si no tengo comida no puedo ser libre si no tengo una casa entonces que alguien el Estado antes de para poder yo ser libre el Estado tiene que suministrarme los medios para que yo pueda ser libre entonces yo podré ejercer mi libertad entonces es una libertad de otro tipo porque es una libertad que implica quitarle medios a otros para dármelos a mí y eso es lo que es debatible eso lo planteáis a Sberling y otros otros claro los liberales clásicos británicos sobre todo de Stuart Mill y sus discípulos empezaron a plantear principios de libertad positiva poco a poco entonces que el Estado no eres libre si no te pagamos una educación si no tienes un montón de cosas todos los derechos que se plantean en las constituciones a día de hoy que son casi todos ellos positivos y eso es lo que se puede discutir eso es un debate filosófico que para que tenga yo un derecho positivo yo tengo que privarle de medios a otra persona para que me los dé a mí es un ejemplo muy básico es como ¿tiene usted derecho a un amigo? claro es que yo no puedo tener derecho a un amigo claro porque tener derecho a un amigo le está obligando a alguien que dedique su tiempo a pasar que se podría forzar o pagar a una persona para que me acompañe porque quitarle dinero a otra persona para que me acompañe ¿no? claro porque es que a día de hoy tenemos un concepto de igualdad y de justicia que es decir por eso precisamente yo le he recurrido pero cuidado es un tema que filosóficamente es mucho más complicado que esto porque yo vi argumentos buenos también a favor de la libertad positiva etcétera pero no es especialmente repito no es especialmente mi especialidad y sé que es un debate filosófico muy profundo pero yo me quedo con la libertad negativa porque la libertad positiva en principio no tendría límites porque a qué tengo yo derecho porque todas las constituciones ahora tienen derecho a un montón de cosas claro pero por eso me gustan los cínicos porque mira el problema el problema el problema de los positivos es que los ponen en el papel pero después si no hay medios para garantizarlo no hay medios yo conocí un constitucionalista latinoamericano y me regaló una constitución de su país que le contribuyó el hacerla entonces me la regaló entonces una constitución toda gorda y tal y mirabas allí derechos de un montón de cosas derecho tal infancia digna no sé cuántas pero pues mirabas por la calle mirabas niños pidiendo está en el papel pero el papel no garantiza que haya medios el problema de la libertad positiva es que si no hay medios para garantizarla no hay libertad ninguna o sea no se puede garantizar esa cosa porque estás pensando por ejemplo derecho a la educación siempre y cuando la sociedad tenga medios para pagar la educación si todo el mundo está en la miseria con que pagamos la educación ¿no? con que pagamos la educación si no hay aunque se acabe impuestos los impuestos que se saca un pobre son muy pocos entonces si no hay medios el país si es pobre ¿cómo se va a pagar una educación? entonces son derechos que no son derechos reales son derechos que están condicionados que están condicionados porque no todo el mundo haga el derecho a ellos a la vez es que como se discute la renta básica que es un tema también muy peligroso vale pues todos cobramos una renta ¿no? y del Estado y así que todos vivimos ¿vale? y si todos la aplicamos a la vez cuando Van Parix habla de dedicarse a pintar o al hacer surf cuando me meto con los surf una vez me digo no te metes con los surfistas yo no me meto con los surfistas es el ejemplo que pone Van Parix ¿no? si tenemos que si tenemos que alimentar a los surfistas es que no repito que no es contra los surfistas que ya me cae muy simpático pero no es eso es el ejemplo que pone él en el libro ¿no? tenemos derecho digamos que a una persona que está todo el día haciendo surf pagarle para que haga y se desrealice el problema es ¿y si todos queremos hacer surf? ¿con qué se financia la renta básica? ¿con qué se financia? claro por eso es tan importante para mí volver a los cínicos porque nuestra filosofía es totalmente platónica sí o sea digamos que lo voy a hacer como un apunte pues acaso para reflejárselo estaba Sócrates sí que digamos que es el padre de la filosofía occidental y del cual se divide básicamente en el idealismo platónico sí y en el materialismo de su discípulo Antístenes sí Antístenes era un tipo que hablaba de la autarquía sí que de ahí salió el gobierno sobre uno mismo el no depender de nada externo sí entonces el punto es que cuando hablamos de libertad negativa estamos hablando de de coherencia estamos hablando de no depender de nada Sócrates 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 no se metió en política porque él decía que el filósofo que se metía en política estaba con un conflicto de interés con el estado y podía acabar como corrupto Platón en lugar de vivir la vida de su maestro escribía sobre cómo deberían ser las cosas sí y el tema es que por ejemplo se han ignorado a Antístenes y a Diógenes y al resto de filósofos que derivaron los estoicos y todo el rollo porque eran personas que señalaban a a la autarquía perseguían el poder de uno mismo sino que el poder es como el debate del mito de Prometeo cuando se reparten todas las habilidades dicen que al final Zeus les da a los hombres el poder de gobernar y Platón saca de ahí que el poder de gobernar se refería a la política y lo que sacan los cínicos dicen no no lo que te dan es el autogobierno claro el control de ti mismo y es un poco el debate que tenemos si solo existe una versión que es el idealismo y no tenemos la versión de no 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 el poder es sobre ti mismo y sobre ti mismo a partir de ahí tú negocias con otras personas poderosas y lo haces sin alguien que te dirija pero es que tenemos justo todo lo contrario es intervención no haz esto y tienes derecho a esto y para que tú tengas derecho a esto yo te doy poder a ti y se lo quito a él porque él tiene mucho y yo tengo poco y entonces ya no hay un debate claro es la idea de que una persona por ejemplo que prevé ese tipo de enseñanza es decir mira haga estas cosas no va a depender de otro tipo de cosas empieza a pensar desde joven en su jubilación empieza a ahorrar no pero ahora todo nos viene dado y hecho es el problema que al final dependemos de otras personas dependemos del control de otros y al final no controlamos nuestro propio destino sino que estamos dependiendo de que el gobierno decida o no darnos una pensión o cuando nos la va a dar o en qué cantidad nos la va a dar porque al final son decisiones políticas lo que cobra un pensionista depende en cada momento del gobernante que está ahí en principio pues está allí porque lo único que garante el propio sistema de pensiones es una pensión no le dice ni cuánto ni cuándo o sea no hay ninguna garantía escrita de que la voy a cobrar por ejemplo ahora son 67 años pero esa ley se puede cambiar que ya se cambió varias veces es decir ahora pasa los 72 o los 69 o lo que sea no ni dice cuánto va a cobrar se entiende que un porcentaje y tal pero esos porcentajes que se cobran con respecto al último salario pueden ser cambiados también por una ley por un decreto no hay nada garantizado depende de qué gobierno tenga a eso estoy refiriéndome entonces al final usted no depende de sí mismo depende de que una tercera persona decida o no cuánto le va a dar de pensión claro profesor para ser respetuoso con su tiempo me gustaría que dejara usted un mensaje dado un poco las ideas que han quedado sobre la mesa el tema de cuánto podemos depender y cuánto no podemos depender cuánto es importante pensar por uno mismo o seguir el discurso de otros a la audiencia de este programa para que no lo que hagan sigan este programa sigan los consejos que le dan estudien y contrasten con otros programas y leen si pueden si tienen tiempo libre ahora hay medios infinitos gracias a Dios pueden aprovechar estos podcast por ejemplo para dormir o para la ducha son excelentes o para ir en el coche por ejemplo son excelentes dice este dice cualquiera aparte de que no por mí pero si no por el presentador es un programa excelente que se aprovechen todos los medios que tienen el internet el transformable lo usamos muchas veces para tonterías aprovechen es gratis ya lo tenemos pagado pueden bajar miles y miles de temas de información pues aprovechen un poco esto no creo que les haga peores yo sencillamente quería hacer un llamamiento al pensamiento crítico a no quedarnos con las primeras ideas que nos vengan a la cabeza a pensar más por uno mismo a cuestionarnos a darnos cuenta de que tal vez lo que hayamos aprendido toda nuestra vida pueda que no sea tal cual nos han vendido y a tratar de ser más coherentes y más cínicos sin miedo a lo que otros van a pensar de nosotros buena cosa esto de los cínicos ahora ya me despertó usted interés en ellos ve que es una estas conversaciones son muy productivas pues yo encantadísimo de que usted ha investido los cínicos y aprendido por lo menos leer algo de ellos algo más de ellos porque oficialmente son autores muy desconocidos claro es que los cínicos a diferencia por ejemplo de otros autores no estaban preocupados en escribir estaban muy preocupados en vivir de forma virtuosa y lo que lo que vivimos ahora y una cosa que yo me señalo a mí mismo es que vamos sentando cátedra y de cómo hay que vivir de qué cosas hay que hacer cómo hay que comer y estos tipos decían a mí no me cuentes estas cosas hazlo tú y dependiendo de cómo te vaya a ti ya te copio y del ejemplo sabes más del ejemplo por eso y era un poco la llamada y sobre todo de verdad le quiero dar las gracias porque es usted es usted maestro y a mí bueno qué voy a decir hombre yo encantado de hablar con ustedes también así me vienen ideas a la cabeza las contrastes creo que estás flojo ahí creo que no podías mejorar en esto o creo que no no estuviste bien eso creo que es muy positivo este tipo de debates yo los agradezco mucho muchas gracias gracias a usted y nos vemos en la próxima hasta la próxima hasta la próxima y nos vemos en la próxima